Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Nuestro grupo no va a apoyar la iniciativa porque pensamos que esta iniciativa se enmarca en un determinado proceso en el que nosotros no queremos participar. Más allá de que efectivamente determinadas personas hubieran sufrido determinadas situaciones injustas, al relacionarlas con el terrorismo de ETA y con eso que se llama contexto de violencia y de motivación política, la iniciativa queda totalmente contaminada. Y cuando hablo de proceso me refiero al proceso abierto en los últimos años, consistente en tratar de hacernos creer que ETA fue una de las violencias que existieron en Euskadi, contrapuesta a esa otra violencia ejercida por parte del Estado y que produjo eso que algunos llaman de manera pomposa víctimas de motivación política producidas en un contexto de violencia vivida en Euskadi en los últimos años. Es decir, que dado que existió ETA se produjeron otras violencias por parte del Estado contra personas inocentes, como si fuera de Euskadi no se hubieran producido víctimas. Nosotros, aunque no dudamos de que haya quien haya firmado esta iniciativa con toda su buena voluntad o que incluso haya quien vaya a sumarse a última hora a esta iniciativa, no vamos a participar de ella. Nos parece además que incluir en la justificación de la iniciativa a las víctimas del terrorismo, nombrar a las víctimas del terrorismo en la justificación para señalar que no solo ellas han sufrido es un error evidente y está fuera de lugar. Esta argumentación solo puede traer como consecuencia a nuestro entender confusión y engaño a la sociedad, porque es relacionar una violencia con la otra, como si una violencia llevara a la otra o una violencia justificara a la otra o como si una violencia explicara a la otra. Por tanto, la pretensión de mezclar a unas víctimas con otras es una idea que nosotros no compartimos en absoluto, se haga con buena o con mala fe. Es una mala idea que cierta gente utilizará para fomentar la mentira de que los muertos por violencia policial en Euskadi son algo así como la otra cara de los asesinados por ETA. Esta propuesta, por lo tanto, que hoy va a salir aprobada con amplio consenso, a nuestro entender difumina o pretende difuminar o será utilizada por algunos para difuminar o pretender difuminar el terrorismo de ETA en un ambiente de violencia de todos contra todos, donde ETA aparezca algo así como una especie de violencia defensiva. Insisto, con toda seguridad habrá gente que haga este planteamiento y habrá quienes pretendan utilizar esta iniciativa para vendernos la falsa idea de que existe o existía un conflicto político sin resolver que produjo víctimas en los dos bandos. Nosotros nos negamos a presentar a esas otras víctimas, por tanto, como lo que no son un colectivo objeto de maltrato deliberado por un determinado sujeto identificable. Esas otras víctimas, víctimas que por supuesto merecen todo nuestro respeto, eran personas individuales afectadas por la brutalidad policial o por los excesos del Estado. Y por lo tanto, los daños a resarcir y las reparaciones que pudieran tener a título individual, a diferencia del colectivo de víctimas del terrorismo, deben ser, como digo, a título individual. A diferencia del colectivo de víctimas del terrorismo, un colectivo de víctimas que fueron asesinadas o perseguidas para la obtención de fines políticos, colectivo que debe ser reconocido legalmente como parte de la derrota de ETA y del resarcimiento a que tienen derecho. Sin embargo, las otras víctimas lo fueron individualmente y en la condición de desorden, caos violento y falta de garantías jurídicas de la transición, principalmente en Euskadi y fuera de Euskadi, y al margen, por lo tanto, de la existencia de ETA. En junio de 2008, el entonces director de Derechos Humanos, el señor Landa, presentaba un informe para pedir que Euskadi compensara a aquellas personas que murieron durante la transición española víctimas de la violencia bajo una motivación política. En fin, el señor Santiago Abascal, entonces parlamentario del Partido Popular, llegó a solicitar la dimisión de Landa y el entonces consejero de Justicia, el señor Azcárraga, al entender que el informe acreditaba la equidistancia repugnante de este Gobierno. El ahora consejero de Interior, el señor Rodolfo Ares, decía entonces que tal iniciativa suponía una humillación a las víctimas del terrorismo. Nosotros no llegaremos tan lejos, pero sí lo decimos claramente. Nos negamos a sumarnos a iniciativas que pretenden que esas víctimas del Estado, entre comillas, aparezcan como simétricas y antagónicas a las de ETA en una especie de guerra civil larvada. No podemos, por tanto, aceptar esa descripción tan falsa de los hechos ni ignorar su evidente intencionalidad política. Gracias. Gracias, señor Baneiro.